LORENCIA 1506 TUTORIAL Vale, estamos viendo el tutorial Doble clic en el guardia para examinarlo mejor Doble clic en el pergamino para ampliarlo Clic izquierdo para escogerlo Objeto encontrado, pergamino Me pregunto quién habrá escrito esta carta y qué pondrá Vale, quitamos la cinta Desenrollamos y es una carta de Leonardo Salve, te mando esta misiva a través de un mensajero de confianza Dado que los sucesos de los últimos días No me permiten reunirme contigo en persona Llevo mucho tiempo trabajando en un invento extraordinario Tan extraordinario que supera con creces todo lo que he creado antes Por un lado la máquina me llena de orgullo Pero por otro temo que caiga en manos equivocadas Por eso todas las entradas a mi casa están bien protegidas Te suplico que accedas a mi biblioteca Donde te aguardan más instrucciones En el buzón hallarás mi nuevo invento óptico Al que llamo Oculi Infinitum Te conozco bien y estoy convencido de tu gran talento Seguro que descubrirás cómo se utiliza Doble clic en la puerta de entrada Conozco este lugar, es la entrada de servicio de la casa del maestro El mecanismo debe ser una campana Es como si la parte superior pudiera girarse Objeto metálico pequeño Los objetos marcados con un signo más Aquí lo tenemos Deben combinarse con otras piezas para completarse Parece que he encontrado la mitad de una llave Debo hallar la otra mitad Miren el buzón Aquí está la otra mitad Parte de llave Ahora juntamos Las dos partes Llave ensamblada Busca un sitio para usar la llave Este debe ser el Oculi Infinitum Que mencionaba Leonardo en su carta ¿Dónde puedo probarlo? Haz clic y arrastra hacia arriba el icono de la lente Para usar el Oculi Infinitum Haz clic en el icono para desactivarlo Vale, increíble El maestro ha logrado crear una lente Que permite ver en el interior De cualquier mecanismo Este artículo me resultará de lo más útil Vale, pues Si combinamos las tres ruedas Y la colocamos en el centro Debería abrirse ¿Dónde ha ido? Estaba ahí hace un momento Eso no va a funcionar Eso no funciona Claro, es que hay que estar loco Hay que estar loco Para saltar con ese trasto ¿Qué acaba de pasar en la abadía Fiorentina? Puede que hayan caído escombros De la explosión en la casa del maestro Espero que no esté herido No está abierta Sí, está abierta Sí, está abierta Sí, está abierta Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.